La grandeza de los Juegos Nacionales Impulsando el deporte y el balón Nuestros niños, nuestros jóvenes atletas Las competencias de la disciplina de gimnasia rítmica válidas por los séptimos y octavos Juegos Deportivos Nacionales, Juveniles y Prejuveniles llegaron a su fin la mañana del miércoles 31 de agosto en el Coliseo Jefferson Pérez Quesada de la ciudad de Cuenca donde la delegación del Guayas paseó toda su clase a la hora de competir en ambas categorías Esta fecha final emocionó a los presentes al observar la calidad de las gimnastas de todo el país quienes demostraron todo lo practicado en los meses previos a esta importante competencia La agilidad de las chicas hace que el espectáculo se vuelva vistoso con la utilización de los diferentes implementos y la puesta en escena de las coreografías Sonia Núñez, coreógrafa de la selección del Guayas nos comenta cómo es la camaradería dentro del grupo de gimnastas Bueno, la gimnasia en todas las categorías nos caracterizamos porque somos un grupo súper unido siempre trabajamos en conjunto y las niñas, las madres de familia, el trabajo con Fede Guayas y también el cuerpo técnico somos muy unidos Guayas se proclamó como el mejor equipo de la categoría prejuvenil al cosechar 147 puntos demostrando así que su proceso deportivo no es una casualidad Este resultado es el esfuerzo de todos quienes conforman la Federación Deportiva del Guayas en especial sus entrenadores y deportistas Dania Rodríguez, entrenadora de la selección guayasense nos habla de la preparación de las chicas previo a esta competencia Primero la preparación, debo decir que ha sido muy buena gracias al apoyo de la Federación también las niñas que tienen muy buena calidad son muy disciplinadas trabajan diario 3, 4 horas sin parar el apoyo de toda la Federación, de la asociación desde los metodólogos hasta las personas que nos hacen el gimnasio todo ha sido le queremos dar las gracias a la Federación Deportiva del Guayas que este año nos ha apoyado en todo hemos pedido base de entrenamiento se nos han concedido a las niñas se les dio una malla para cada evento gracias a Fede Guayas En la modalidad manos libres se registró un empate en el primer lugar donde Dayana Román y Alison Chiriguayo quienes con 13 puntos se adjudicaron la medalla de oro luego de presentar sus coreografías sin errores y terminar ovacionadas por el público el mismo caso ocurrió con la pelota nuevamente Dayana Román y Alison Chiriguayo compartieron el primer lugar con 14 unidades reflejando así que el nivel de las gimnastas del Guayas es superior al de las demás provincias participantes Dayana Román nos confiesa con qué implementos se siente más cómoda a la hora de competir con el aro porque ya me siento más cómoda porque he competido ya en muchas competencias ¿a qué se debe esa sonrisa que llevas en todas las pruebas? porque me gusta sonreír ¿a quién le dedicas todas estas medallas que tienes aquí? primeramente a Dios porque es el que nos está viendo luego a mis padres, a mis entrenadoras en aro, esta vez el primer lugar fue únicamente para Alison Chiriguayo quien presentó una rutina de movimientos difícil de superar acumulando así 13,85 puntos a su marca personal el segundo puesto fue para Dayana Román con un puntaje de 13,55 quien presentó también una coreografía completando los movimientos exigidos por los jueces Alison Chiriguayo fue una de las gimnastas más laureadas de los juegos quien nos comenta cómo se siente a la hora de competir bueno, ha sido un poco dura la competencia pero con nuestro esfuerzo hemos logrado las medallas que tenemos aquí puestas cuéntame un poquito qué pasó con la cinta bueno, este, cuando estamos en el frío la cinta se humedece y pesa entonces se nos enreda y por eso ocasiona eso todas estas medallas que tienes aquí, ¿a quién se las dedicas? a mi provincia del Guayas y a mis padres y a mis entrenadores y que iba Guayas para la prueba de cinta, las deportistas del Guayas sufrieron con el frío y el viento de Cuenca lo que generó ciertos inconvenientes a la hora de competir pero supieron ser superados para obtener los primeros lugares del podio la medalla de oro fue nuevamente para Dayana Román con un puntaje de 11,30 puntos y el segundo para Alison Chiriguayo con 10 unidades en el máximo acumulador la mejor deportista de toda la competencia fue Dayana Román sumando 51.50 unidades seguida de Alison Chiriguayo con 51.15 en el segundo lugar en la categoría juvenil en la que participaron 4 representantes guayasenses se proclamó como ganadora en el máximo acumulador Genesis Viñán con 47.40 puntos seguida de Britney Luna con 45.05 y de Claudia Baldión con 39.90 unidades Guayas vuelve a demostrar su supremacía en la gimnasia rítmica ubicando la mayoría de sus deportistas en los primeros lugares del podio a triunfar, a ganar niños joven, deportistas, la victoria es la fuerza ya ¡A ganar!